...y se desentendía del experimento, renegó de los datos, etc. Las críticas, el mismo Futs, se las hizo muy severas, pues son también de libro, de cajón. Lo único que consiguió demostrar en el experimento de Terrace, con Linczynski, es que un chimpancé aislado de un entorno agradable y en un ambiente casi carcelario, pues nunca aprendería ningún lenguaje. Creo que eso no era demostrar gran cosa. Realmente, el experimento durante los 3 o 4 años que duró, pues más de 60 personas, porque los equipos cambiaban, los estudiantes se licenciaban. No fue un experimento, muchos registros filmados, pero demasiada gente participando, intentando adiestrar al animal, y se pasaba 6 horas al día en un cuarto chiquiquín, mucho más como una celda. Bueno, es decir, que es una cárcel, pero muy similar a eso. Creo que ahora veremos alguna foto. Sin embargo, pues se le hizo una película, se le ha dado mucha publicidad a este experimento. No sé si quizá porque no tuvo éxito, o no tuvo el éxito, que ahora mostraremos que sí que ha habido con otros, pero esto pudo haberse debido a defectos del diseño del experimento. De hecho, se le llamó chimpancé lobo, lo tendremos mejor con la próxima clase, con los niños lobo, los niños salvajes. Es decir, alguien que es aislado de su entorno normal, como si a mí en vez de criarme entre humanos, pues me criaran entre lobos o entre monos. Y bueno, lo cierto es que las cosas que aprendió, las producciones que hacía, pues también se atenían a restricciones gramaticales. Es decir, que hacía combinaciones de dos signos, también cumplía el criterio de la taxonomía de Bloom, pues el 84% de 967 combinaciones de gestos que se han realizado en estas ocasiones, el 87%. Pues se podían clasificar en alguna de las seis pasteles del modelo de Bloom. Es decir, era evidente que el animal entendía la asociación entre un signo cualquiera, que esto es arbitrario, lo que sea, y el referente en cuestión, como un día las cosas. Otra cosa es que los propios que lo organizaron, pues aquí solamente voy a mostrar algunas en semestre ya. El parlachín ninchisqui, este, él es terrace, el verterrace, pues una autoridad en estas cosas en aquellos años después. Pues, él se ha dedicado a criticar a todos los demás y decir que todo esto es puro determinismo y pura modificación de conducta y ese tipo de técnicas. Él es Bob Indersol, otro de los que parecieron, aquí está más joven, de los que permanecieron en el experimento durante todo el tiempo que duró. De hecho, él era el más próximo. Aquí lo tenemos gesticulando. Él es terrace, viajando con ellos. De este no tengo vídeos, pero hay una película entera, se puede ver en YouTube, en portugués, está doblada. Y la película famosa que se hizo también. Este es el cuarto que decía. Pero ahí no había nada. Solo las paredes y, claro, lo que metían para cada sesión, pues, tebeos, dibujos, lo que fue. Pero aquí pasaba siete horas al día, la llevaban y la traían dos veces y el resto del tiempo para la noche, pues, estaba con los estudiantes. Estas son las gráficas de los signos que adquirió, pero que el mismo padre del experimento, pues, dice que no. Y eso es muy bien. Bueno, la crítica de Fudge no es que sea acerada ni exagerada, pues, sí, porque lo he hecho al principio, cuando he pensado. Al final lo que nos han enseñado todos estos animales es que para que aprendan códigos, lo mejor es no enseñárselos. No sentarlo ahí hasta que lo aprendas y dime, respóndeme, sino dejarnos por aquí. Por ejemplo, mientras enseñas a la madre, ahora veremos un caso más espectacular, que aprendió por su cuenta. Nadie sabía que estaba el animal prestando atención. Nadie le adiestro, pero después el aprendizó. Bien, pues, de NIM no tengo más. Se hacían filmaciones continuas, transmisiones de todo. En fin, se intentó controlar mucho, pero después no se hicieron controles de doble ciego. Este es el único experimento con chimpacés que no hizo este tipo de cosas. Y este es el grupo entero, fotografiado en el 77, el Esterace, el Esnín. Pasamos al siguiente. Gracias. 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 Gracias.